Los 20 carteros de la provincia de San Antonio se sumaron a la manifestación nacional de Correos de Chile y paralizaron sus funciones por esta jornada, con el fin de entregar un comunicado al gobernador provincial Mauricio Raneda y dar cuenta de una serie de conflictos que desde un tiempo hasta ahora han sido protagonistas. El principal lo señala Rafael Aravena, delegado de la Federación de Trabajadores de la empresa de Correos de Chile y tiene relación con los atrasos con los que ellos reciben la correspondencia para posteriormente distribuirla. La empresa no ha tenido la suficiente capacidad para poder distribuir bien las cartas porque en la provincia de San Antonio están llegando muy atrasadas y esto repercute en los carteros que al final la gente, somos nosotros la cara visible en la empresa y que a nosotros cuesta que los cancele la conducción que es un derecho ley de 30 pesos, entonces al final la gente a veces no quiere pagar y es razonable, nosotros encontramos la razón también que si vienen atrasadas la empresa les va a cobrar por mora y entonces a nivel cartero lo repercuten en mucho ámbito. Retraso con el cual ellos no reciben de parte de la comunidad el pago obligatorio de 30 pesos por correspondencia, situación que afecta de manera considerable sus remuneraciones, ya que sus sueldos base no superan los 250 mil pesos, siendo clave para ellos el pago de la comunidad, que durante el último tiempo no han recibido por el retraso que afirman existe desde la central de distribución de correos por falta de personal. Y es que los mismos funcionarios denuncian una serie de despidos que se han venido sucediendo en el último tiempo, lo que ha derivado en esta falta importante de personal para poder responder a la demanda del movimiento de correspondencia como se debe. Finalmente los representantes locales de la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile, junto con llamar al gobernador a tomar cartas en el asunto, también hicieron un llamado a los usuarios del sistema, la comunidad en general, para que entiendan que el problema no depende de ellos, y que les tengan paciencia nada más, hasta que este conflicto se solucione.